Constantino, pound for pound. Middle Giant Boxing. ¿La confianza que Saúl te tiene en ti mismo? Sí, la lealtad es muy importante y la confianza que uno como entrenador puede generar a tu boxeador. Como te digo, es muy importante porque Saúl desde los 13 años está con nosotros. Sabemos todo realmente de él, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que puede aprender, qué es lo que se le dificulta más. Entonces es algo muy importante y es la manera y una de las claves del éxito del canelo. Edi, tú ya vas de entrenador de más de 15 años. Obviamente cada pelea Saúl mejora como peleador, pero también mucha gente no se fija que tú también estás mejorando como él. Sí, fíjate que me gusta mucho el box, es lo que me apasiona a mí. Me gusta mucho seguir aprendiendo, seguir trabajando, trabajar con jóvenes también que van hacia arriba de 4 o 6 rounds. Me gusta documentarme, hay veces que las peleas no van a salirte como tú quieres. ¿Por qué? Porque en frente a veces tienes peleadores con más talento. Hay veces que una pelea se puede perder por un corte, pero siempre el esfuerzo ahí está. Fíjate, el sábado perdimos tocando el tema de una pelea con Óscar Valdés. Nos preparamos bastante bien, pero realmente no nos alcanzó con lo que teníamos. El orgullo que siempre nos queda como equipos que seguimos trabajando y que siempre nos preparamos para ganar. Hay veces que no se puede porque también el oponente cuenta, también es su trabajo, tiene sus cualidades, pero es parte del box. ¡Gracias!